¡Quítense del medio! ¡Que ahí vienen los tígeres del Liceo! ¡Muy fuertes! ¡Me encanta esa narración! ¡Torneo Invernal Tígeres del Liceo! ¡Me encanta esa narración! ¡Calcule bien, dele! Me encanta la narración de Franklin, porque da un infiljí y él dice eso. El otro equipo dijo el ron y dice, estamos trending topic. El mejor narrador, indudablemente. Hay que reconocer el objetivo. Bien, si uno calcula bien, Santo Domingo es una ciudad que tiene un fenómeno extraño, paranormal. ¿Cómo así? Hay barrios de la ciudad donde las horas duran menos. ¿Que las horas duran menos? Las horas duran menos. Hay horas que duran 60 minutos en toda parte del mundo, pero hay barrios donde duran 30. ¿Cómo así? Porque el circuito es 24 horas y no dura un día completo. No, no dura. Entonces, obligatoriamente, si uno calcula bien, no es que no la manden la energía. Yo vivo en un sector... No es eso, no. ...que un día son... Es que las horas duran menos. ¡Claro! Por mi casa, los días son de 16 horas, máximo. ¿Por qué? No, mi amor, son de 24 horas. Tú no oyes el cálculo. Es que las horas duran menos. Es que las horas duran menos. Ah, pues están durando menos en mi casa. Sí, están durando menos. Bueno, de una a dos, por ejemplo, nada más dura 15 segundos. 15 segundos la hora. Sí, de verdad. Se va. Yo quisiera que algún día tuviéramos una aplicación que permitiera que cuando, por ejemplo, una aplicación de país, que permitiera que tú puedas decir, vamos a empezar otra vez. Reiniciar, reiniciar. Que estemos, que estemos, a lo mejor, estamos en abril. Pero con mis hijos. Ahí no ha marchado bien. No le ha funcionado. Vamos a volver a enero otra vez. Volvemos a enero. Ah, ya. Ahora acabamos enero. Resetía, resetía. Resetía el paño. Ay, mira qué chulo. No lo vamos a pasar en eso. Algunos días yo espero como que podamos hacer eso. Pero mira, hubo un presidente que hizo... No, hay presidente que le va a gustar, que el 15 de mayo... Hubo un presidente que hizo eso por mucho tiempo. Que era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, sí, sí. Estos peleaditas están ustedes encantados. No, no, yo hablaba de uno de otro color. Hablaba de uno rojo. La voz del PLD. Adelante. Otra cosa. Si uno calcula bien, el dominicano es el único ser del mundo que es capaz de cambiarle la temperatura al frío. Sí. ¿El frío es frío? Tú llamas a un dominicano de Nueva York y le preguntas, ¿Cómo está el frío? Y dice, encendido. Encendido. Está que quema. Este frío está que quema. Un frío del diablo, con el diablo caliente. Sí, sí. Y le venden el frío a alguna gente. Sí. Sí, a este niño, al chiquito. Siempre se le queda a ese el frío. Este frío está de... No, Ñango, Ñango, Ñango. Un frío Ñango. También, sí, Ñango, también, sí. ¿Sabes que el otro día decíamos que parece que YouTube estaba pagando más por los videos de Amé y de peleas de pareja? Sí. Que estaban de moda. Un trending topic, sí. Solo más solicitados. Pero hay otros que están causando ya... Lo están produciendo. Lo están produciendo. Mucha enfermedad de que es bueno que dejen de hacer. ¿Cómo cuál? Sí, los dominicanos que se están grabando en pantalones cortos en Nueva York, que ya. Sí, ya está bueno. Ah, sí, y de que poniendo la cerveza a enfriarse en la nieve, ya. Mira, el artista del junio. Pero increíble, no hay mujeres que salen en bikini. No, no, siempre son viejos sin vergüenza. Siempre hombres y eso. Un charlatán es borracho. ¿Qué esperas? Qué desigualdad. Mira, Carlos Moore, el artista, el que tú ves, con Chá Doblo. Una chamba lo atrapó en el carro. Ay, sí, yo lo vi. Ah, sí. Y él debería demandarla a ella. ¿Por qué? Por interrupción del acto. Sí, pero... Se paba un hombre abriendo la puerta del carro. Pero, mi amor, él estaba siendo infiel. No, ese no es el tema. Sí, pero... Sí, el tema es ese. Ese no es el tema. Pero ella no lo estaba viendo. ¿Cómo que ella no lo estaba viendo? En ningún momento ella lo vio. ¿Ella lo siguió para llegar allí? No, ella no lo vio en ningún momento. Claro que sí. Llegó al sitio y no lo vio. No, no, nadie dio nada. Y él se movió del carro y ella no lo vio. Nadie vio nada. Claro que sí. Porque ella le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Que ella no lo vio. Es que ella necesita que lo diga. Porque ella lo ha enfrentado varias veces y él lo niega. Él se cruzó del carro y ella no lo prometió. Yo tenía eso anotado. ¿Qué estás haciendo, fulano? Yo lo tenía anotado como uno de los fracasos más grandes de Carlos Mourinho. Para mí que fue planificado. Wow, wow, señores. Porque nadie vio nada. No, se vio cuadrado, se vio cuadrado. Nadie vio nada. Algunos son montados de esos... Ese sí. Se supone que lo están usando algunos para emoción. Se sospecha que sí. ¿Tiró una canción al otro día con poeta? Sí. Se sospecha que sí. Se va a haber título. Como la declaración de matrimonio rechazada. Sí. Hay un tipo que le pide matrimonio a una muchacha y la muchacha le dice que no. No se para y deja hasta la cartera. Sí, eso es para un videoclip. Eso se está usando ahora. Carlos Mourinho. Mira el tinta de asfalto que se subió ahí en la torre. El día que ustedes vean a Ariel y al nagüero que se entren a trompaque adentro de la cabina. Eso es montado. No, eso es real. Eso es montado. Ay, ay, ay. Algunos nada más magas. Sí, uno está... Tinta de asfalto se subió en la torre y se bajó. Y tanto que yo le voceaba, déjenlo, déjenlo. Solito se bajó. Sí, se bajó. Nadie a decirle. Y él se iba a tirar, yo le decía, déjenlo. Y el que se iba a tirar al megacentro, que el mayor fue a pagarle el dinero. Todavía está pidiendo cuarto. No, a veces son casos. No, no relajen con todo, porque ese muchacho tenía problemas. Y yo no tengo problemas. Sí, pero tú tenés la tierra. Y a quién le tiene nadie que hace caso en la tierra por tener problemas. Al mayor no le dolió tanto haberle dado 50 mil pesos, muchachos. Pero no fue un millón que le prestó. No, un millón no. Un millón lo vale el muchacho y la familia. ¿Millón? Un millón pedí a él. El mayor le dijo, aquí abajo hay 50. Y el bajo, tú eres que sabes. Lo peor fue que el mayor le dio su número de dinero. ¿Qué le dijo? ¿En serio? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es 50 mil pesos? Es un millón. Ponga una bladona. Bueno, pon nada, dijo el mayor, pon nada. Bueno, nos vamos a ver. Él dijo. Y él le dijo, ¿cuánto fue que esto tiene? ¿Cuánto tienes? Él le boció un millón. Y le boció, te voy a chancear a mayor y bajo. El chanceo al mayor. El chamaco le boció un millón. Y el mayor le dijo, aquí están. Cuando él bajó le dio 50, yo te dijo un millón. Decía que soy yo más bajito. Claro. Aquí no soy tan duro. Es nadie que quiere trabajar. Ay, padre. Otra cosa es, si uno calcula bien, los grandes equipos deportivos, a sus leyendas le cuelgan la chaqueta. Sí. ¿Le retiran el número? A Kobe Bryant le retiraron las dos camisetas. Yeah. Y los grandes equipos de pelota también retiran la camiseta. Sí. Aquí en los barrios, les retiran los tenis. Sí, los tenis. Y los guindos. Ahora, aquí hay gente que hay que retirarle el micrófono. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, Zapete, espérate. Retirar el micrófono. Pero tú sabes que los tenis. Suéltalo, que ahora él está besando gente. Los tenis de los barrios provocan cortocircuito. Ahora el tenis. Se podía quedar así, Ariel. Se podía quedar abierto. ¿Qué te decía? Que eso que menciona Ariel de los tenis de los barrios tiene otro problema secundario que provoca apagones en el mismo barrio. Sí. Sí, porque el más pudiente es el que tira los tenis. De esos que se quedan colgados. Sí. Pero es porque tiene otro. Sí, es verdad. ¿Pero qué pasa? Y son tenis que no están en buenas condiciones ya. Sí, sí. No, no. Pero para alguien sí. Sí, pero. No. Podrían haber sido rebotes. Pudieron haber sido rebotes. Sí, pero esos tenis tienen un problema. ¿Cuál? Que al tipo pudiente se le explotó uno y lo botó los dos. Abajo hay uno que necesita el derecho, que está bueno. Le entra a Pablo. Hasta que él lo tope el alambre. Él ha salido. Y él deja medio barrio sin lúmenos en un tenis. No, señores. No hagan eso. Otra está diciendo que este gobierno ha creado más. ¿Qué yo dije? ¿Yo he hablado del gobierno? Eso es lo que tú estás diciendo. Yo he hablado del gobierno. Que el gobierno ha creado más pobreza en los barrios. Zapete. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo tuyo, hacer el gobierno. Que no merecemos el presidente que tenemos. Eso es lo que tú estás diciendo. Mira, date por tu boca. Bueno, yo estoy con Danilo porque entiendo que está haciendo un trabajo, pero tú lo agredes todos los días. Si uno calcula bien, lo normal en cualquier país, en cualquier gran ciudad, es cuando muere un hombre ilustre. O sea, poner su busto en una glorieta. Sí. Con mucho gusto. En un parque público. Uno de los mejores temas de Fernando Villalona. ¿Cuál? No se me quita el busto. El busto. Ay, el busto es mío y no lo doy. Qué bajo a busto. Mami, yo te busto. Muy bueno. Torneo dedicado a Don Pepe Gusto. Entonces, es normal que si hacerle un busto es una glorieta. Aquí no. Aquí no se conoce el barrio dominicano donde hay el busto de un hombre serio, pero sin cinco paredes de veinte ladrones que mataron. Ah, sí, eso sí. Papitín, siempre te recordaremos. Siempre te recordaremos. Y abajo siempre ponemos con una brocha. Ese ladronazo. Porque aquí los ladrones no pintan. Se muere un bolivio que limpiaba el barrio todos los días y nada más le hacen un velorio. Sí, es verdad. Se muere el atracador. Le llenan la calle llena de vela. Sí. Y tú sabes que no hay letrero que dure más que el letrero plebe. Yo no sé por qué. Hasta en los baños de los colegios. Oye, me increíble. Pero un letrero, una frase inspiradora la borran, la rayan. Y a los letreros plebe no los rayan, lo dejan intacto ahí como para que quede. Yo tengo un amigo. Chilla. Yo tengo un amigo. No era el ejemplo que debiste usar. Llamado pirín. No era el ejemplo que debiste usar. Debiste seguir con el ladronazo. Manolo. Yo tengo un amigo que iba. Yo tengo un amigo que iba a la cabaña. Como una cuchara bola. Yo tengo un amigo que iba a la cabaña, tía Tania. Y él ponía. Aquí estuvo. Fulalo y fulala. Sí. Como una cuchara. Los dos como una cuchara bola. Tú supiste que él le prohibió la entrada a la cabaña. Ajá. Porque ya él tenía el nombre del y abajo, tenía un listado. Aquí estuvo. Brian. Para no repetir. Él dejaba el nombre del. El nombre del y abajo parecía un listado de ventas. Comillas, comillas. Ay, los hombres usan a uno. Ay, Dios mío. ¿A quién? ¿Cómo a quiénes? Para los malos negocios. Dice una prima mía. Yo me estoy diciendo. No, no, no. Esa. Tu prima no aplica esa frase. Saludo para Dora. Dora. La exploradora. Doña Dora. Doña Dora. Dora, mujer buena. Sigue, sigue. Que te tengan unos chites. Dora. Sí, Daniel, sigue. No, no. Sí, sí, sí. No te voy a preguntar cómo le dicen sus hijos. No. Sí. Venga. Venga, venga.